Se nos rompió el amor de tanto usarlo De tanto loco abrazo sin medida De darnos por completo cada paso ¡Dana, mil! Es que se nos quedó en la mano, ¡ay, ay! ¡Un buen día! Se nos rompió el amor de tan grandioso Jamás pudo existir tanta belleza Las cosas tan hermosas duran poco Es que jamás duró una flor, no, no primavera Me alimenta de ti cuando yo te ando ¡No te corramos vivos! Tu mofía era alma Pensamos nunca en el invierno Pero es que el invierno llega aunque tú no lo quieras Y una mañana gris al abrazar Sentí bajo un ruido Listo, igual a la apuesta de Dana, mil, ya son dos Cerramos nuestros ojos y pensamos Si nos rompió el amor Si nos rompió el amor De tanto y tanto usarlo ¡Qué! ¡Bravo! 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 Bien, Laura ¡Olé! 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 ¡Ay! Gracias Hola, Laura Buenas noches Buenas noches ¿Hasta en eso Te pareces a Rocío? Gracias que hacía lo que quería en el escenario. Te conozco, te he visto muchas veces en televisión. Te pareces muchísimo, muchísimo cantando a ella. Yo es que no tengo dinero. Bueno, pero eres guapa. Me he quedado, me he quedado, lo sabéis, ¿verdad, hijo? Me he quedado así. Desgraciadamente te doy la enhorabuena. Sí me gustaría darte un consejo. Tienes tanta facilidad, una voz tan perfecta. Eres maravillosa, que tenías que ser tú. ¿Vale? Aquí mi compañera Isabel te lo ha dicho todo. A mí me ha gustado mucho. Te he visto con mucha garra en el escenario. El público le has encantado. Y yo les voy a hacer caso. Y les he hecho caso. Pero he empezado la apuesta pues para pelearme un poquito. Risto, estoy deseando escuchar tu... ¿Por qué tú has apostado por esta voz? Eso lo diré al final. Primero quiero decir... Yo pensaba que os llevabais mal, Rocío y tú. Nunca, en la vida. Jamás. En más. La he hecho muchísimo de menos. ¿En serio? Mucho. Y lo pasé muy mal. Y todavía no puedo escucharla cantar. ¿Lo queréis saber mejor? Pues así es. Porque era mi compañera. Bueno, Laura, yo he pujado por ti. Absolutamente de acuerdo con lo que te han dicho mis compañeras. Absolutamente de acuerdo. La personalidad lo es todo. Es casi más importante incluso que tener buena voz. Es que ahí es donde yo creo que a veces nos equivocamos. Gente que canta bien hay mucha. Gente con personalidad no tanta. Y ahí es donde tú, estoy seguro, que puedes trabajar mucho más. Por eso he puesto esa apuesta. Gracias. Pues vamos a ver cómo están las gradas. Yargi, cuenta. A mí me ha pasado contigo una cosa que no me había pasado antes. Y es que en cuanto has entrado, mira que yo soy impulsiva, pero es que le da igual sí. Digo, no sé qué va a cantar, no sé qué va a hacer, no sé nada, pero le da igual sí. Y he dicho, espérate que igual la he cagado. Pero es que cada vez que ibas haciendo una cosa más, me iba gustando más. Muchas gracias. Ahora llega el momento de la verdad. Laura, ¿cuánto vale tu voz? Ocupa el centro del escenario, guapísima. Vale, pues abrió Dana Paola con 1.000 euros. Comienzan las apuestas. ¿Te has gustado? A mí me ha encantado. ¿La has votado? Sí, que sí. Espera el momento ya. ¿Alguien da más? Ahí vamos. Venga. 5.000 más, ya son 6.000 euros y ahora tu mentor sería Risto. Dana Paola, ¿alguien da más? Otros 5.000 y son 11.000 euros y otros 5.000 son 16.000 euros. Que me tiró el cuelo otra vez. Fíjate lo que quieras, hacemos la croqueta si quieres. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Vamos! ¡Vamos, Dana! A la 1.000 euros y suben 1.000, 17.000 euros. Está ahora mismo Dana Paola en 17.000 euros. La voz de Laura. 17.000 a la 1.000, 17.000 a la 1.000, 17.000 a las 2.000, 18.000. Sube 1.000 euros, Risto. Te quedan 7.000, Risto. Te quedan 12.000. ¡Toma! Uno más, sube, Dana Paola, uno más, ya son 19.000. Cuidado que os quedan ahora mismo. Paramos un segundo. Te quedan 6.000 euros en la buchaca. Dana Paola te quedan 11.000 euros y queda mucha categoría todavía. Sube, 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 sube. Claro, déjala, déjala, que yo no tengo. Tú para, tú para. A ver, los 50, que son muy sabios, me dicen que pare, así que yo voy a dar 5.000 más. Muy bien. Risto se queda con 1.000 euros disponibles. Sube a 24.000 la apuesta. Y sube a 27.000, Dana Paola. Te quedan 3.000 euros, Risto ya no puede empujar, así que ha adjudicado a Dana Paola. Por 27.000 eurazos. Gracias, bella. De momento, 27.000 euros valdría tu voz. Te preparo. Muchas gracias. Si ganas el programa. ¡Bien!